Cuba Información Las largas e injustas condenas contra los cinco antiterroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos tienen su explicación en el deseo de Estados Unidos de resarcir la continua humillación por parte de Cuba a lo largo de más de cinco décadas. Y si hubo un lugar del tablero internacional donde un David llamado Cuba humilló al Goliath Estados Unidos, ese fue el África Meridional. En octubre de 1975, el régimen racista de Sudáfrica, con el apoyo tácito del presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, invadió Angola para aplastar al Movimiento Popular para la Liberación de Angola en PLEA, partido de izquierda que accedió al poder tras la independencia de Portugal. A petición del MPLA, Cuba envió 36.000 soldados que lograron finalmente expulsar al ejército sudafricano. La victoria cubana enfureció al gobierno de Estados Unidos, que rompió las conversaciones bilaterales que llevaba a cabo en aquel momento para normalizar las relaciones con Cuba. También el siguiente presidente, Jimmy Carter, mantuvo que no habría normalización de relaciones con Cuba hasta que no salieran sus tropas de Angola. Curiosamente, Estados Unidos mantenía en aquel momento un gran número de efectivos militares en países como Italia, Alemania Occidental o Turquía. Cuba no cedió y sacrificó la posibilidad de normalizar sus relaciones con Estados Unidos y el eventual levantamiento del bloqueo económico a la isla por seguir luchando junto a Angola contra el régimen de la apartheid. Entre 1980 y 1987, Sudáfrica realizó sucesivas invasiones del territorio de Angola, con la protección del gobierno de Ronald Reagan en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero en 1987, la cosa cambió. El ejército sudafricano tenía acorralado al de Angola en la localidad de Cuito Conavale. Fidel Castro decide entonces apostar a fondo por la expulsión definitiva de Sudáfrica del territorio angolano. Eran momentos de aguda crisis política en Washington, con el escándalo Irán-Contras. Fidel arriesgó y envió a Angola sus mejores aviones de combate, su mejor armamento y sus mejores combatientes. Consiguió derrotar al ejército racista y Pretoria se vio obligada a negociar, a retirarse de Angola y a aceptar la independencia en Namibia. Entre los soldados cubanos que combatieron en Angola estuvieron tres de los cinco héroes encarcelados en Estados Unidos, Fernando González, Gerardo Hernández y René González. Puede que su condena cruel, injusta y arbitraria tenga mucho que ver con aquella humillación de los gigantes blancos en tierras africanas. ¡Gracias!